Vamos a comenzar, gracias por unirse a esta reunión, vamos a comenzar con unos anuncios de EIME y después vamos a tener unas palabras introductorias de varios de nuestros directores. Entonces, si quieren escuchar la reunión en español, Nicole está disponible, tienen que conectarse a una ID adicional, pero esta es la presentación principal. Hola a todas, soy EIME Wist, administrativa del Observatorio Rubin. Quería hacerles saber que la ceremonia está siendo grabada, tengo la traducción también en español, ese lo coloqué en el chat para que todos estén al tanto. Estas presentaciones y las grabaciones van a ser subidas al sitio web del observatorio. Deberían mantenerse en mute, pero sí se les alenta usar el chat para comentarios y preguntas y vamos a estar monitoreando ambos chats durante la ceremonia. No sé si hay algo más, Víctor. Bueno, con eso, aquí viene Matt Mountain. Gracias, Steve Victor. Y a todos por invitarme a su ceremonia de premiación. Voy a dar un resumen corto de lo que está sucediendo, los detalles también pertenentes a Rubin, lo que va a hablar Víctor y Steve más específicamente. Pero por ahora quiero mostrar lo que está haciendo el resto de la organización. Por supuesto, todo está dominado por COVID-19. Y este es el estado en el que estamos, en el cual estamos por ahora. Estamos practicando el teletrabajo donde sea posible. Creo que esto va a ser la nueva normalidad por lo menos por seis a doce meses más o hasta que se vea una vacuna que sea exitosa. En el Gémini Norte, como Hawái está bien con el tema de contagios, se han comenzado con algunas operaciones científicas de a poco. Así que estamos recomenzando con el trabajo en el telescopio de Gémini Norte. Mario y el resto están viendo cómo vamos a recomenzar las actividades en Chile. También tenemos otras restricciones adicionales ahí. Así es que estamos trabajando y el equipo está siendo bastante paciente con nosotros. En el lado solar, también se está trabajando de forma de teletrabajo en lo posible. Por el momento, tenemos alrededor de 800 o 900 personas trabajando remotamente. También tenemos aquí alguna complicación, ya que el centro de operación de las misiones del telescopio del espacio está dentro del edificio del Instituto Científico. Así es que, por el momento, estamos pensando de que este nuevo telescopio se va a lanzar en el otoño de 2021. Y estamos viendo varios escenarios de cómo vamos a poder operar de esta manera remota. También tenemos como en California, donde está este edificio, y también en otras partes de Estados Unidos. Estamos trabajando y viendo los ejemplos de cómo hacer esto de forma segura. También están construyendo muchas cosas. Esta imagen es del telescopio solar que está en Maui. Esta es una imagen del sol. En la imagen de la derecha pueden ver que estas imágenes que están... Es de ese tamaño. Es más o menos el tamaño del estado de Nueva York. Esto estuvo en las primeras páginas planas del diario New York Times. Hubo un artículo bastante bueno y agarró la atención de varias personas. En el espacio, Hubo, el telescopio Hubble, está explorando. Estos son todos los puntos de exploración en la cual... O imágenes que ha tomado el Hubble Telescope. También acá en los observatorios terrestres tenemos Gémini, que tomó esta imagen con esta imagen de Júpiter. Esta es la misión Juno. Y esta es una colaboración entre el telescopio Hubble y el de Gémini Norte. Y como ustedes saben, ya unimos la mayoría de nuestros programas en terrestres en uno solo, Noir Lab. Esto ha sido algo muy importante y considerable, en lo cual todos están trabajando. Y también nos posiciona de una buena manera para el futuro. Ha sido bastante trabajo. Steve estuvo en el comienzo. Él vio cuánto trabajo era y para poder unir a todas estas diferentes estructuras. Así que felicitaciones a todos quienes han participado. En febrero tuvimos el día del STEM de la mujer en Estados Unidos. Esta es una colección de las mujeres que están trabajando a través de nuestras organizaciones, incluyendo a gente de Rubin. Así que es bastante bueno celebrar este tipo de actividades con todas las diferentes personas que son parte de estos telescopios espaciales terrestres solares. También fuimos, vimos el renombre de dos observatorios, uno por lo menos, el primero que fue cambiar el nombre de LSST al observatorio Vera C. Rubin. Esto fue el resultado de bastante trabajo hecho por Steve, también trabajando con el Congreso de Estados Unidos, con la NSF, con el director de ese tiempo y varios miembros de la comunidad. En particular, la familia de Vera Rubin. En el lado de los telescopios espaciales, también pudimos darle el honor a una científica de la NASA. Ella ayudó a que se pudiera iniciar el Hubble Telescope. Ella trabajó de fuerte, estrictamente con el administrador de la NASA también. Y entonces pudimos nombrarlo el Nancy Grace Roman Space Telescope. Entonces, aquí tenemos los líderes que son mujeres de ambos estos observatorios y telescopios. Así que, gracias a todos por el trabajo. Felicitaciones por los premios. Hacen un trabajo muy bien y muy duro su trabajo. Así que, les agradezco a todo ese trabajo. Y creo que Víctor va a continuar. Vamos a hablar. Steve va a hablar ahora. Gracias, Víctor. También voy a tomar esta oportunidad para darles la bienvenida y mostrarles nuestra apreciación por todos los miembros del proyecto que trabajan tan duro. Entonces, como saben, ha sido un año bastante difícil. Matt habló un poco de eso. Particularmente en la astronomía, hemos estado afectados por la pandemia de COVID-19. Obviamente, esto ha sido en todo el mundo. Y ya que tenemos un proyecto bastante distribuido y ha afectado a todas las ubicaciones que tenemos. Quiero decir desde el principio que a lo mejor algunos de ustedes han tenido o familiares conectados con la enfermedad de COVID-19. Quiero que sepan que estamos aquí para ustedes. Es una época muy difícil para las personas a quienes esto les ha tocado. Y quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo y empatía. Para el resto, la experiencia con el COVID-19 ha hecho que nos trabajemos desde la casa. Eso nos ha afectado en nuestros trabajos. Algunos de ellos están en pausa por el momento o nos han prevenido progresar. No estamos en la, como queremos estar en la etapa de construcción. Todos estamos luchando contra eso. Sé que todos están muy dedicados con este proyecto. Y todos queremos ver que se complete y empezar a comenzar a hacer ciencia. Desde parte de todos los líderes del proyecto, desde Aura a la NSF, creo que todos tienen confianza en que vamos a ser exitosos una vez que ya podamos continuar con nuestra construcción. Aunque hemos tenido estos problemas, ha sido un año increíble. Hemos hecho bastante progreso. Y hay mucho de qué estar orgulloso. Creo también que hemos tratado en lo posible hacer lo mejor de la situación por este tema de la pandemia. Entonces, aquí tengo una serie de slides. Entonces, acá hay unas imágenes de nuestros subsistemas del proyecto. Entonces, obviamente la pieza más visible es lo que se ha hecho en el cerro. El grupo de telescopio y CITO han hecho un progreso enorme. Aunque no pudimos completar el cierre de la cúpula, sí pudimos hacer un excelente progreso con el cladding de la cúpula. Y el estado de la instalación está bastante bien, mucho mejor de lo que pensábamos. Como muchos de ustedes han ido al cerro y de los que trabajan en Chile saben, estábamos avanzando muy bien en el ensamblaje del TMA. Primero se ensambló en España, después se envió a Chile y estábamos más adelantados en la calendarización hasta que tuvimos que cerrar. Nuestros colegas de España volvieron a España y estamos por el momento en el critical path del proyecto y necesitamos que vuelvan a Chile para completar eso. Se le hizo un coaching exitoso al espejo del M2. También estamos comenzando a prepararnos para el coaching del M1-M3. También se está juntando el equipo de software con el hardware y los componentes del telescopio. La cámara, aunque no sea parte de Aura, sí es crítica para el observatorio Rubin en Chile y mucho progreso se ha hecho en Slack. Antes de, obviamente, el cierre por COVID. Esencialmente, todos los diferentes componentes de la cámara se fabricaron exitosamente y verificados. Entonces, lo que falta ahora es ensamblar por completo la cámara y hacer una verificación de su configuración para que se pueda enviar a Chile. Estamos bastante bien en eso. Sí se ha podido hacer algo de trabajo en Slack, por lo menos en los componentes críticos. La foto de abajo en la derecha muestra el plano focal de 3.2 píxeles en su totalidad. Eso fue un logro enorme. Y de hecho, hubo unas noticias que se enviarán para celebrar ese logro. El equipo de gestión de datos ha tenido, aunque sí les ha afectado, han tenido el menos impacto por el cierre del proyecto. Tenemos a varias personas contribuyendo en este esfuerzo. Han hecho excelente progreso trabajando en el acceso de datos de generación 3. También están trabajando en algunas operaciones avanzadas de la capacidad de la red de larga distancia. Se ha hecho bastante progreso. También se implementó en el QSERV en NCSA. Y también siguen trabajando con el DR2 y el reproceso de la cámara Suprime. Y ese sistema está en vías de funcionar en su totalidad. Por el momento no hay acceso a las instalaciones, pero estamos trabajando como se pueda. Estamos entrando al periodo donde de puesta en servicio y de ingeniería de sistemas. Estos esfuerzos han avanzado mucho. Por el momento el CAMP está operacional. Esto ha ayudado a que los sistemas funcionen de forma conjuntas. También se está trabajando en el hexapod rotator de la cámara. El cable wrap también se está haciendo pruebas. Son dos sistemas por separados que tienen que trabajar en conjunto. También algunos elementos de instrumentación han sido instalados en el sitio para algún tipo de monitoreo. Esto también ha estado avanzando bastante, había estado avanzando bastante bien antes de COVID. Y también nuestro equipo de educación y difusión pública tampoco se les ha visto muy afectados. Ellos pueden trabajar, hacer su trabajo desde la casa. El equipo está bastante bien estructurado. Ellos están trabajando en la página web y también en el diseño del logo. Ellos han desarrollado bastante tipo de aplicaciones para hacer las pruebas científicas con la comunidad. Así es que han avanzado bastante bien. Para concluir, mirando hacia adelante. Aunque hemos tenido problemas por COVID, el interés de la comunidad científica con el Observatorio Rubin está creciendo. Y la gente está anticipando con ansias este observatorio. Como saben, tuvimos el taller del proyecto y comunitario fue un taller virtual. Fue bastante exitoso. Tuvimos más de 700 personas inscritas. Así es que esa es una indicación de lo grande que es este proyecto y el interés que tiene las comunidades científicas de todo el mundo. Muchas instituciones de otros países han propuesto sus interesantes e importantes contribuciones para el proyecto para poder compartir, trabajar con nosotros y estar conjunto en esta oportunidad científica. Pero hoy estamos aquí para honrar a nuestro propio personal que está ayudando cada uno a su manera para que Rubin se haga realidad. Este evento es siempre, esta es la primera vez que se está haciendo de forma virtual, pero igual es una excelente oportunidad para mí personalmente para reconocer los logros dentro de nuestro equipo y para honrar a aquellos que han estado con nosotros por más tiempo y también para dar bienvenida a nuestros nuevos miembros. Ahora voy a invitar a Mario Amui. Gracias, Steve y Víctor por invitarme para poder compartir unas palabras con ustedes en esta ocasión especial. Buenos días a nuestros colegas Chuson y buenas tardes a nuestros en Chile. En representación del Observatorio Aura en Chile, quisiera extender nuestra más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación del Observatorio Rubin. Hoy celebramos a un grupo de trabajadores que cumplen años de trabajo y a otros grupos y miembros del staff del Observatorio Rubin, cuyas contribuciones personales y de equipo han sido clave para el éxito en la misión de nuestra institución. Pero es también un reconocimiento a la dedicación, ingenio, esfuerzo que cada uno de los trabajadores del Observatorio Rubin brindan día a día en sus diversos sitios de trabajo al éxito del proyecto. Este acto representa un reconocimiento a su trabajo y dedicación y un agradecimiento a todos y todas y a cada uno de ustedes por sus aportes en cada ámbito de su especialización e inagotable espíritu de colaboración y esfuerzo personal. Quisiera contarles una experiencia personal. Yo tuve el privilegio de conocer el proyecto Rubin en sus albores a fines de los años 90, cuando yo era estudiante doctorado en la Universidad de Arizona. Y allí pude constatar los primeros desarrollos conceptuales de un espejo revolucionario ideado por Roger Angel, lo cual parecía una aventura imposible. Sin embargo, la perseverancia del equipo Rubin es lo que ha conducido a que esa visión de futuro, 20 años después, se esté plasmando en las alturas de la cordillera de los Andes. Es ese espíritu justamente el que nos permite tener confianza y esperanza de que juntos seremos capaces de sobreponernos a las dificultades que nos impone la pandemia. Y lograremos que la construcción de este revolucionario telescopio sea más temprano que tarde una realidad. Hace unos días conversaba con representantes de los trabajadores de Aura en Chile y constaté un anhelo muy transversal de todos ellos por volver al trabajo. Cuanto antes, pero con un gran sentido de responsabilidad y poniéndose a su disposición, poniendo a su disposición toda su colaboración con la dirección del observatorio y de esa manera contribuir un retorno seguro a la construcción. No quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los trabajadores de Rubin por el espíritu que tienen, el que nos permitirá seguir impulsando a nuestra institución, tanto en lo científico como en lo tecnológico, y a continuar trabajando en la búsqueda de grandes descubrimientos en el área de la astronomía y la astrofísica. Pero nuestro trabajo científico o tecnológico no puede agotarse allí. Tenemos que dar a conocer lo que hacemos, conectar efectivamente con la sociedad, especialmente con los más pequeños, para que ellos tomen conciencia del valiosísimo tesoro que significa contar con los cielos más limpios del planeta. Y que debemos protegerlos de la contaminación lumínica. En nombre de Aura O, el Observatorio de Aura en Chile y el mío propio, felicito nuevamente a cada uno de ustedes. Y nos sentimos muy orgullosos de que cada día pongan sus mejores esfuerzos y dedicación para lograr que esta organización sea un éxito. Muchas gracias. Gracias Mario. Y Mario González. Hola, muy buenos días a todos allá en Estados Unidos y muy buenas tardes acá en Chile. En primer lugar, expreso mi saludo al director del Observatorio Vera Rubin, Dr. Steve Kahn. Al project manager, Víctor Klavenan, que para algunos nos conocemos más de 20 años cuando estuvimos en la construcción del telescopio SOAR. Muy grato. Señor presidente de Aura In, Dr. Matt Mautine. Señor director de Aura en Chile, Dr. Mario Mui. Director de NOI Lab, Dr. Pat McCarty. En primer lugar, deseo agradecer la gentileza de invitar al presidente del Sindicato de Trabajador de Aura en Chile. En participar en esta ceremonia en que se premia a los más destacados y que han sido relevantes en el desarrollo de este futuro gran telescopio de rastreo sinóstico. Han pasado largos años. Recordando que una mañana un poco fría en Serena del año 2007, nos invitaron a una reunión. Y ahí nos dieron la noticia y nos informaron que el telescopio iba a ser incontruido en Chile, dejándole el camino a México y las Islas Canarias. Los que estábamos pendientes y atentos a esa noticia tuvimos un sentimiento de alegría al conocer esta noticia. Porque entendimos que era el futuro de la astronomía y el desarrollo para Aura Inc. Desde ese día comenzamos todos a trabajar a los primeros en Chile, que era conseguir los permisos ambientales, cuyo estudio me tocó dirigir y llevar adelante para que mediante una resolución número 409 del 30 de diciembre del 2008, se aprobó el proyecto de la Comisión Regional del Medio Ambiente del Medio Ambiente en Chile. Con esto se da de inicio a los procesos de nuestro país. Posteriormente tuvimos que hacer una modificación de pertinencia, la cual fue aprobada en el año 2014. Ese mismo año inició un plan coordinado y que destaco acá en el cuidado del medio ambiente, destacando la conservación de la flora y fauna inédita en Chile y que realizamos hasta la fecha. Esto es un compromiso claro, preciso, de cuidado del medio ambiente que ha hecho el telescopio Vera Rubin y Aura en Chile. Luego, vimos a muchos socios de este sindicato, ingenieros, trabajando codo a codo, llevando adelante su construcción sin mirar diferencias. Solo el deseo de hacer el proyecto sea realidad en unos pocos años más. ¿Cómo no recordar todas las coordinaciones y planificaciones llevadas a cabo por muchos profesionales, en el cual también participé activamente, relacionados con el traslado primero de la Cámara de Recubrimiento y de los Dos Espejos, que se hizo a la perfección, fruto de la dedicación de todos? Fueron largas horas de noche, pero nunca hubo un pensamiento de cansancio. Había la felicidad de que estábamos, yo creo que, haciendo un poco de historia. Estamos seguros que los profesionales de nuestro sindicato, junto a los directores, hacemos el mejor trabajo y lo seguiremos haciendo hasta el día que este proyecto sea un telescopio y que sea entregado a la ciencia, con la infinita información que va a poder captar por más de 10 años. Este sindicato tiene más de 45 años de vida y ha sido parte del desarrollo de Aura en un trato directo, honesto, constructivo y con este proyecto seguiremos siendo el aporte porque la ciencia no tiene barreras ni colores ni separaciones. Estamos todos inspirados en que este proyecto se cristalice pronto y será fruto del trabajo de todos, como gotas de agua que se juntan para dar energía a nuestro medio ambiente. No puedo dejar de lado la oportunidad de destacar un hecho muy relevante para nosotros, que este proyecto, telescopio, ha cambiado su nombre, por el de la doctora Vera Rubin. La doctora Vera Rubin fue una astrónoma estadounidense, pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación galáctica se mantenían planas, contradiciendo el modelo teórico, siendo la evidencia más directa y robusta de la existencia de la materia oscura. Este honor de distinguir a esta destacada astrónoma también tiene un mensaje hacia la participación de las mujeres en este campo y que en el caso de Aura Chile, les puedo decir que ya el sector femenino ocupa ya el 17% de la dotación de los funcionarios en nuestro país. Y ha logrado, y este grupo ha logrado una activa participación e integración, lo cual nos llena de mucho orgullo a todos nosotros. Algo impensado hace 25 años atrás, pero ahora son el 17% y van a ser más. Deseamos por último, seguir involucrados. Daremos todas nuestras energías para seguir comprometidos en el desarrollo de este proyecto, porque es un mandato moral que todos hemos asumido libremente. Muchas gracias. Gracias, Meryl. Tenemos a nuestro colega de Recursos Humanos que va a dar algunas palabras. Gracias, Meryl. Pero cuando tomé el trabajo, no entendía en el momento qué tan gran oportunidad va a estar al frente mío y la oportunidad que tengo de trabajar con individuos tan talentosos y dedicados a su trabajo, la comunidad científica y la organización entera. 2020 ha sido un año de muchos desafíos, tanto en nuestra vida personal como profesional, pero esta es nuestra nueva normalidad. He visto gente que está tratando de enseñar a sus hijos en casa y también trabajar. Padres que a lo mejor necesitan ayuda, la cual no se les puede brindar por el momento. Y veo todo lo que hacen y veo a todos tratando de buscar oportunidades en cómo ayudarnos para construir una mejor cultura de trabajo y también empezar con la inclusión y diversidad dentro de nuestra organización. Aunque todo esto está sucediendo, todos ustedes continúan entregando mucho a esta misión y eso me ayuda en poder participar y celebrar los logros. Típicamente las ceremonias de premiación son en personas, pero eso no debería disminuir el sentido de logro de todo lo que han podido cumplir. Quiero que sepan que tienen nuestra apreciación por todo lo que han hecho durante estos años de servicio y su compromiso con nuestro éxito. Voy a felicitar a los individuos que están cumpliendo años y también los que reciben un premio. Gracias, Linda, y a tu staff también. Miembros de tu equipo nos han ayudado bastante durante esta época para que podamos continuar haciendo lo que hacemos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en los premios específicamente para el equipo del Observatorio Rubin. Tenemos cinco premios de los cuales vamos a hablar. Tenemos de ciencia, de servicio increíble. También es uno nuevo, de diversidad, equidad e inclusión, tecnología e innovación y después el premio de equipo. Voy a invitar a diferentes miembros del equipo para que digan algo. Y también después vamos a ver los premios de años de servicio. Vamos a comenzar. Voy a invitar a Chuck Kleber. Buenos días, buenas tardes, cualquier hora que sea, donde esté. Supongo que me pueden oír. Brian está en la línea. Brian, esto es para ti. Está siendo reconocido por tu trabajo excepcional e incansable en el apoyo de la construcción, integración, instalación y puesta en servicio para el Observatorio Rubin, tanto en Tucson como en el Cerro Chile. Tú has logrado la integración exitosa de ComCam, las probaste en Tucson, la enviaste a Chile, donde está operando en este momento. Y en este minuto es un recurso crucial que tenemos, es tener la ComCam andando. También nos interesa tu, el lado científico. Yo creo que esto va a ser importante para la puesta en servicio del Observatorio Rubin. También tuviste éxito con el DIM y también el monitor que está en el sitio de calibración en Chile. Eso fue una tarea bastante ardua. Y aparte de todo eso, también ha estado liderando el desarrollo de otras pequeñas, pero críticas, piezas de instrumentación que se necesitan para hacer que el Observatorio Rubin sea un éxito científico. Aparte de todo eso, has hecho bastante de este trabajo durante los desafíos de COVID-19 y estos tiempos difíciles. Así es que, Brian, eres parte valiosa y crucial del equipo de SotSitcom y tu experiencia será necesaria cuando entremos a la integración y puesta en servicio. Brian, felicitaciones por tu premio al científico. Gracias, Chuck, y también quiero darles mi apreciación a todo el equipo para esta oportunidad que tengo para contribuir en este histórico observatorio. Felicitaciones, Brian. Es un placer trabajar contigo. Y ahora, Chuck Kessner. Sé que está Sandra en la línea, así que quiero reconocerle por quién es y algunos de sus logros que incluye... A lo mejor algunos de ustedes no saben, pero Sandra tiene un título de Ingeniería en Prevención de Riesgo que está certificado por el gobierno chileno. Así es que es un logro bastante grande. Hace ocho años comenzó a trabajar, trabajando como coordinadora de seguridad para el Observatorio Gemini. Y a medida que comenzó la construcción, vimos que necesitábamos más ayuda. Y así es que en el 2015, ella se unió a nosotros para vendrán supervisión de seguridad adicional. Y ha hecho un excelente trabajo con eso. Ha trabajado muy bien con nuestros contratistas. Es conocida como el contacto principal de Rubin en el cerro, en el lado de seguridad. Y tiene una excelente relación con los contratistas. Y continúa trabajando en sus habilidades. Ahora está trabajando para Rubin. Rubin ha tomado clases de inglés y ha aprendido muy rápido y entiende y habla inglés, en mi opinión, bastante bien. Sandra está tomando clases de OSHA para poder obtener su certificación OSHA 500. Así es que va a tener conocimientos en normas chilenas y también en leyes de la OSHA. Estoy muy orgulloso del desempeño de Sandra al ayudar a nuestro personal y contratistas a hacer de Rubin un lugar seguro para trabajar. Y ellos están, el agente de seguridad está liderando eso para que sea una realidad. Su comprometida supervisión de seguridad durante el movimiento de más de mil tonedades de equipos y piezas críticas y delicadas se hizo que transcurriera sin incidentes. Y gracias por eso. Gracias. Entonces quiero agradecer a mi equipo y que me ha ayudado y también a Chuck que me ayudan todos los procesos. Gracias a los dos y felicitaciones, Sandra. Apreciamos el esfuerzo que le has puesto. Vamos a continuar. Voy a invitar a Steve. Gracias, Víctor. Y me siento honrado de presentar este premio. Como Víctor mencionó, es un premio nuevo. Por primera vez vamos a reconocer la contribución de promover la diversidad, equidad e inclusión. Y Sandrine se lo merece. Como ustedes, la mayoría están al tanto de que Sandrine es una de nuestras, parte de la cultura de trabajo. Todas las personas que son parte de ese equipo son excepcionales, pero Sandrine se ha hecho cargo de hacernos saber de algunos problemas o de cosas que están sucediendo. Y en realidad nos ha ayudado mucho en crear y poder abrazar una cultura de trabajo igual para todos. Creo que, como deben saber, este tema está bastante sonando fuerte en Estados Unidos. Han pasado incidentes muy graves, incluido uno esta semana que pasó. Así que es una época difícil con respecto a la interacción racial y con personal que viene de diferentes culturas. Y más que nada queremos reconocer cómo miembros de los grupos pueden ver estas interacciones que existen. Y Sandrine ha sido muy buena en esto para poder reconocer estos problemas y para que Víctor le preste atención y hacer algo al respecto. No ha estado sola. También están involucrados otras personas del equipo como Rampal Gil y otros miembros del equipo de comunicación. Pero decidimos darle a ella este premio y estoy muy orgulloso de dárselo. Gracias, como mencionaste, es un trabajo del equipo y gracias a todos. Y también quiero agradecer a Beth. Ella también ha estado, ella es la que formó ese grupo y nos ayudó para comenzar a trabajar en estas acciones. Así que hay también un agradecer para ella. Y estoy entusiasmada de trabajar con todos ustedes. No sé si todos saben, pero tenemos un plan. Estamos lentos, pero haciendo progreso en cómo, tratando de encontrar acciones y pequeños cambios que podemos implementar para hacer el trabajo, la cultura de trabajo mejor. Gracias. Gracias a los dos. Y es un placer trabajar contigo. Entonces, vamos a presentar el premio de Tiago. También le estamos dando el premio de tecnología e innovación a Tiago. Tiago ha estado en el premio de acto durante aproximadamente tres años. Comenzó en el otoño de 2017 como científico programador de Telescope Insight. Antes de que comenzara Tiago, el código de programador era muy rígido y no cumplía los requisitos de rendimiento. Entonces, Tiago y sus colaboradores reestructuraron con éxito la arquitectura de código, haciéndola más amplia y limpia. Esto permitió a Telescope Insight entregar un producto que permitió no solo ejecutar el observatorio, sino que también involucrar a la comunidad para brindar el mejor algoritmo de programación. También está involucrado en el sistema de control de observatorio. Observatorio, él descubrió algunos problemas e identificó múltiples soluciones y eso, impulsado por su experiencia e interés en el sistema de software de control de telescopios, comenzó lentamente a ayudar a todos los miembros del equipo de software, incluso antes de convertirse en el arquitecto de software de telescopio y sitio. Su principal logro fue desarrollar una arquitectura de software más funcional y eficiente. Vimos ese éxito el año pasado cuando tuvimos la primera luz del telescopio auxiliar en julio del año pasado y también el espectrógrafo que funcionó al principio del año. Y ese es el resultado de su trabajo, de su arduo trabajo, del desarrollo del software de control y la arquitectura. Hay un equipo grande trabajando en esto, pero él fue una contribución a ese éxito. Y obvio, no para acá. Ahora es miembro crucial del equipo de integración de software para el telescopio principal. Y nos está ayudando con todas las pruebas para el programador. Y para poder entregar imágenes una vez que las podamos tomar con la cámara. Así es que gracias, Tiago. Eres muy competente, dedicado y siempre dispuesto a ayudar. Lo que a veces requiere mucha paciencia, especialmente si soy yo quien quiere ejecutar el sistema. Pero gracias por todo tu buen trabajo. Muchas gracias, Santrin, por tus lindas palabras. Es un honor estar nominado. Y como todos dijeron, es el equipo que hace la diferencia. Es muy bueno trabajar con un buen equipo. Y como el que tengo yo. Y tener conversaciones. Y unirnos cuando nos podemos. Así es que gracias a todos. Es genial trabajar para el Observatorio Rubin. Gracias, Santrin. Y felicitaciones, Tiago. Por todos sus esfuerzos. Como estamos hablando de equipos, voy a invitar al Will a hablar para nuestro próximo premio. Square es parte de gestión de datos. Es el equipo de Rubin que está constantemente evolucionando. Por ejemplo, con la plataforma científica. En el último año también se incorporaron las interfaces virtuales del observatorio a los catálogos para su implementación. Pero el premio ahora está más enfocado es de todos los trabajos que se hicieron en la adaptación de la nueva tecnología Influx Kafka utilizada en el grupo de gestión de datos. De las instalaciones de base de datos de ingeniería de telescopio y sitios. No sé si han visto algunas imágenes que hemos publicado. Y son bastante buenas. Así es que aquí este premio se lo merecen. Y ellos nos están ayudando a que el observatorio avance como corresponde. Frosty parece que va a decir unas palabras. Gracias a todos. Estoy muy contenta de ver que se ha reconocido al equipo. Tenemos un miembro que se unió este año. Así es que no está ahí, pero en la foto individual, pero sí en la foto grupal. Tenemos un equipo bastante rico técnicamente, el cual ayuda al diálogo. Particularmente estamos trabajando y queremos reconocer el trabajo de la instalación de base de datos de ingeniería. También quiero agradecer a Ángelo por trabajar y Jonathan Zick por trabajar con traer a Kafka. Y Simon, que está apoyando el training y el apoyo para los equipos de telescopio y sitio y de puesta en servicio. También Russell Owen está haciendo nuestra interfaz con la Universidad de Washington. En Chile, nuestro equipo de IT, liderado por Christian Silva, nos ha ayudado bastante con todos los deployments que debemos hacer en el cerro. Cuando comencé, no había mucho y estoy bastante feliz de que ahora tengamos varios sistemas dentro del telescopio. Así que gracias a todos. Gracias, Frosty y Will, por sus palabras. Tienen un gran equipo, pero que no se nos olvide darle apreciación a los otros. Bueno, ahora tenemos nuestros años de servicio. Hay varias personas de diferentes áreas. Normalmente la hacemos de cinco años. Así que vamos a comenzar con los cinco años de servicio. Aquí están nuestros colegas que han estado en la organización en los últimos cinco años. Normalmente los invitaríamos a subirse al escenario y le daríamos la mano, pero hoy solamente les puedo decir sus nombres. Así es que eso vamos a hacer y darle nuestro agradecimiento por su trabajo en estos cinco años. Y tenemos uno más, un miembro de nuestro equipo que hizo cinco años con nosotros, pero no podíamos dejarlo en cinco años. Porque Enrique Figueroa ha estado con el programa por cinco años, pero en esta instancia su empleo con Aura ha sido de 50 años en total, con nuestros cinco y 45 años previamente. Entonces son 50 años en Aura, empezando en septiembre de 1967. Se retiró por primera vez en 2012, después de una carrera bastante distinguida. Yo lo conocí como el manager de apoyo de Know-how. Hizo eso muchos años. Y eventualmente también tuvo algunos proyectos estratégicos antes de que jubilara. Entonces le dimos tres años para que se relajara, para que pensara en la construcción de su casa y concentrarse en las carreras de Rally. Pero en el 2015 le pedimos que regresara para que fue un proyecto bastante significado. La construcción del base facility. No solamente era la construcción de un nuevo edificio. Es construirlo en una propiedad de 50 años, con cosas bajo tierra que nosotros no sabíamos. Lamento que lo convencimos de que volviera, diciéndolo que era por medio tiempo y por un par de años. Pero han pasado cinco años y no creo que haya sido part-time. Así es que este es un servicio especial de cinco años. Así que quería destacarlo y agradecer a Enrique por todos sus esfuerzos y todos estos años. La próxima categoría nos saltamos a 20 para Claudio. Estamos contentos de tenerlos. Él comenzó en Aura en 1999. Trabajó para Gemini. E implementó varios trabajos. Desarrolló habilidades críticas con los instrumentos del observatorio, del área óptica. Y también se enfocó en el trabajo técnico de coating, trabajando a la mano con Tommy. Y en octubre del 2018 se unió aquí a nuestra construcción de Rubin. Y está trabajando netamente en la instalación de recubrimiento. Como escucharon con Steve, ya se hizo el coating exitoso del M2. Significa que ya nos estamos preparando para el coating, el recubrimiento del M1, M3. Y es probablemente el próximo año. También tenemos a Ed Hyland. Él ha estado con Aura por 20 años. Yo conocí a Ed antes de que ingresara a Aura. Cuando estaba trabajando para M3 Engineering. Y apoyaba el proyecto SOAR. Así que estábamos contentos cuando él se unió la familia de Aura en el 2000. Trajo mucha experiencia existente que tenía de observatorios. Y ha sido un miembro muy productivo en toda la comunidad de Aura por 20 años. En 2018, formalmente se hizo cargo de muchos de nuestros análisis. A Ed le cayó mucho del diseño y del análisis y el trabajo de ingeniería de M1, M3. Y el año pasado nos contó que se quería jubilar parcialmente. Estábamos contentos de que todavía estaba dispuesto a trabajar medio tiempo. Y continúa siendo un colaborador valioso de nuestro equipo. Y esperándonos que ahora tenga aún más tiempo para nadar y andar en bicicleta. Ya que ha sido un participante de estos deportes por mucho tiempo. Gracias por tus años de servicio, Ed. Y tu participación en nuestro proyecto en particular. 25 años. Chuck Cleaver. Yo conocí a Chuck hace como 30 años. Cuando los dos trabajábamos en la Universidad de Texas. Y se unió a Aura en 1995. Y fue responsable del análisis del frente de onda y el rendimiento óptico. De los telescopios en Kip Kit. Él es bastante bueno en esa área. Y después en 1998, cuando nos empezamos a expandir, empezó a comenzar con esta nueva idea loca de construir este telescopio grande llamado LSST. Ahora conocido como el Observatorio Rubin. Así que Chuck, con unos pocos otros que aún trabajan con nosotros, como Tony Tyson, Roger Angel, que sigue la Universidad de Arizona. Todos fueron parte de los primeros, o el primer grupo que comenzaron a pensar. Y lentamente empezó a ingresar gente del lado de DOE, como Steve Kahn. Y esos fueron los comienzos de lo que es nuestro proyecto hoy. Así es que tener a Chuck, que fuera nuestro científico de NOAO como contribuidor. Después es ingeniería de sistemas. Y después completamente se transfirió de NOAO a Rubin. En el 2013, cuando se convirtió en centro AURA. Y estamos contentos de que Chuck haya estado con AURA todo este tiempo. Y esa parte de la idea inicial del Observatorio Rubin. Esos son los años de servicio. Y también quería hablar de nuestros nuevos miembros. Así es que este es un equipo que continúa creciendo. Seguimos incorporando a nuevas personas al equipo. Estamos honrados de tener a toda esta gente participando. Definitivamente queríamos mostrarles su cara para que reconocerlos. El nuevo equipo es más que los empleados de AURA y los que estén acá, los que han estado muchos años. Pero también tenemos otras personas que contribuyen, que no son oficialmente trabajadores de AURA. Como pueden ver acá, aquí tenemos nuestros trabajadores contratados. También tenemos a nuestros pasantes o estudiantes en práctica. Que también contribuyen al éxito de la construcción del Observatorio Rubin. Entonces, cuando reconocemos estos años de servicio, tuve algunas observaciones. Como por ejemplo, Hernán Herrera y Edgar, ellos se unieron este año. Pero ellos representan a una clase de nuestro equipo que tienen varios años de experiencia con nosotros. Siendo parte de otros contratistas inicialmente, como Luis Vergara, quienes fueron parte del equipo de Besalco o contratistas. Entonces, nuestro equipo se fijó en ellos y les pedimos que se unieran. Y estamos muy contentos de tenerlos. Y también tenemos, aunque están identificados como trabajadores nuevos, tienen muchos años de experiencia. Y hay otra categoría, por ejemplo, don Jaime Ceritze. Él no aparece en los años porque él ha estado con nosotros dos veces por dos o tres años. Así es que oficialmente no entra en los cinco años. Pero Jaime ha desarrollado, ha apoyado el desarrollo de las instalaciones en el cerro y después de la base. Así es que solamente quería nombrarlo y decir que nuestro equipo es bastante dinámico. Y bueno, y tenemos muchos varios años de servicios que no están reconocidos por Aura. Otra observación que tengo como para concluir es que escucharon en las introducciones que estamos pasando unos tiempos difíciles. Todos estamos viviendo nuestra propia versión de esto. Y quería solamente destacar que hay miembros de nuestro equipo que están haciendo trabajo que podría ser considerado que va mucho más allá de lo esperado. Estos equipos, por ejemplo, el de la inspección del cerro, se aseguran de que esté el cerro en buenas condiciones. Tienen toda su protección y toman las medidas necesarias para protegerse de COVID y llegan al cerro para asegurarse de que las instalaciones allá estén intactas y lo más segura posible durante esta situación. Hay otros equipos que representé acá en la derecha, que es el equipo técnico en Tucson, pero también en Chile, miembros que están trabajando juntos para poder avanzar en actividades críticas, sea trabajo de taller o de fabricación o envíos, también estar en contacto con nuestras colegas, etc. Todas estas cosas conllevan esfuerzos especiales. Y quería avisarles o decirles que son apreciados y agradecemos sus esfuerzos. Entonces, bueno, esta será nuestra nueva normalidad por un tiempo. Quería agradecerles especialmente a todos por su trabajo, su arduo trabajo y su esfuerzo para cumplir con lo más posible. Sabemos que va a ser genial, solamente tenemos que terminarlo. Así es que con eso les voy a agradecer a todos por ser parte de este equipo. En este punto, como tenemos un poco de tiempo, pueden hacer sus preguntas en el chat para ver si alguien tiene algún comentario o quieren hablar de algo en específico. No sé si hay algún comentario o pregunta, pero así es que les voy a devolver 20 minutos de su día. Gracias a todo el equipo para poder hacer esto posible y a Aura y a Matt por su generosidad para detener esta premiación y que sean posibles. Hay mucha gente en nuestro equipo, saben quiénes son, que han ayudado mucho. Yo solamente quería, bueno, a lo mejor ya lo dijiste, pero para mí personalmente voy a, quiero decirles a todos en este equipo quienes están contribuyendo a este esfuerzo. Ustedes son todos increíbles. Es una experiencia asombrosa pasar por esto y durante todos los años en que he estado involucrado ha sido un privilegio trabajar con todos. Así es que bien hecho. Y vamos a perseverar, vamos a persistir y vamos a pasar esto de alguna manera. Claro que lo haremos. ¿Algo que decir, Steve? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Chuck. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Y es muy bonito, aunque estemos ocupados con tantas reuniones y horarios y todo eso, de tomar un tiempo y reconocer a todos los que son partes de esto. Manténganse a salvo, saludables. Eso es lo más importante. Y vamos a pasar por esto juntos. Solamente tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando en un ambiente seguro y esperar que COVID nos deje volver a trabajar. Y vamos a tomar champán al final. A lo mejor va a ser justo cuando podamos entregarle los premios físicos a las personas. Bueno, esto ha sido grabado. Así es que lo pueden poner en su estante por mientras. Gracias a todos y tengan un buen resto del día. Nico, felicidades. Gracias, chicos. Sería todo. Muchas felicidades, Nico. Un gran abrazo. Que estés bien. Muchas gracias por todo. Que pasaste. Gracias. Cuídense. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Gracias. Cuídense. Cuídense.